Usa esto y las grietas de tus manos y pies desaparecerán de inmediato. Es milagroso. Lo que vamos a necesitar es una vela. De esta vamos a rayar una pequeña porción. Luego de tener nuestra cera en un recipiente, vamos a agregar 3 cucharaditas de aceite de oliva. Vamos a mezclar muy bien nuestros dos ingredientes. Luego en una olla vamos a poner a hervir una pequeña porción de agua. Es medida de hidratación. Luego que nuestros dos ingredientes estén bien mezclados y derretidos, vamos a retirar del agua. Bajo ninguna circunstancia debemos aplicar este remedio caliente ya que nos puede quemar la piel. Por esta razón debemos aplicar este remedio cuando esté tibio. Cubre con varias capas de este remedio la piel afectada. Luego déjala actuar durante 15 minutos y media hora mientras se endurece y sus propiedades hacen efecto. Cuando se enfríe es cuando se quita suavemente retirando con él las células muertas. ¡Gracias!